Si conocías tú las mis dolores ¿Qué casas tú sin saber? Tú respondías a mis amores Y procurabas de me querer Dormi notturma la noche entera Pensando en ti, mi primo amor Tú sos mi flama Es la primera Bella niña, linda flor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!